Hola, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos con una cosa que tenéis todos muchas ganas que es ese sorteo que lanzamos para el mes de diciembre esa especie de sorteo de navidad en el cual vamos a sortear tres drones ya sabéis, dos pequeños tiny walk que enviaremos directamente desde la página o sea que ya sabéis, los ganadores, paciencia para que os llegue porque suelen tardar tus dos, tres semanitas en llegar podéis elegir JJRC-H36, Puribe-F36, yo me quedaría con el último pero cada uno es cada uno así que podéis elegir el que queráis un ganador que va a ganar ese MJX-X708 y nada, os voy a dejar con la intro y nos liamos con el sorteo Hola, soy Leo, estás en el Eternit, pues nada, vamos al lío que sé que tenéis todas muchas ganas muchísima suerte a todos compañeros, feliz año nuevo, bla bla bla, todo lo demás ya sabéis, los que no ganéis, no desesperéis porque en breve tendremos nuevo sorteo o sea, dentro de nada tendremos, me imagino que para la semana que viene intentaré subirlo, un nuevo sorteo que ya estoy trabajando en él a ver qué cosita sorteamos este mes así que nada, vamos a liarnos con el sorteo y mucha suerte bueno, aquí tenemos la página, vamos a darle ya al primer ganador y es Zona Oscura Metal Power la verdad que no estoy de acuerdo contigo tú eres el que te lo curras día a día nosotros solo los consumimos porque nos gusta tiene mucho curro y encima sortea drone, jajaja méritos solo tuyo, compi participo y de Bilbao y hay una hostia un saludo, máquina pues nada, te ha llevado SMJX-X708 vamos a leer vamos a ver quiénes ganan esos pequeños Tiny vamos allá y el primero es AlbertRC yo participo desde Valladolid felices fiestas pues nada, AlbertRC, segundo ganador vamos a darle al último y a ver quién es el último ganador vamos ahí y es Elian Rodríguez participa amigo y feliz navidad desde Colombia enhorabuena Elian enhorabuena Metal Power y enhorabuena el segundo y ya ni me acuerdo pues no se pasa tan rápido que madre mía bueno, lo dejaré aquí en el ladito para que sepáis quiénes sois los ganadores y ya sabéis lo que tenéis que hacer un correo electrónico tenéis el correo en la descripción del vídeo como siempre ya sabéis Leo, LSB, bla, 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 bla me mandáis un correo vuestra dirección nombre completo código postal número de teléfono y un correo electrónico porque me lo piden las empresas para enviaroslo tanto desde la página como desde la empresa de paquetería que el MJX lo enviaré por paquetería o sea que llegará bastante antes que los otros dos enhorabuena a todos compañeros y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal ya sabéis los que no habéis ganado como os digo siempre no desesperéis muchísimas gracias a todos por ver el canal y dentro de nada nuevo sorteo así que nada hasta un próximo vídeo compañeros ¡Suscríbete al canal!